Hola mis bellas, bienvenidas a nuestra familia Dani Luz, si tú no te has suscrito a nuestro canal te invito a que te suscribas, active la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos recuerda que siempre estamos trabajando con mucho amor y con mucho cariño para ti bueno acá para hacer lo que es la carita de nuestra vaquita primeramente ella va a llevar estas dos piecitas que son los de la parte de la cabecita del frente entonces que vamos a hacer acá estas dos piecitas que son como anchas vamos a poner acá costurita todas estas pincitas, estas entraditas que vienen son pincitas entonces cerramos todas las pincitas y unimos esta piecita acá ¿listo? primeramente vamos a unirla acá después de haber cerrado esta piecita y todas las pincitas nos va a quedar así ¿listo? así nos va a quedar la parte de la careta de arriba ¿listo? este es el frente de arriba para hacerle aquí el hocico a ella entonces vamos a coger nuestra piecita y vamos a cerrar pincitas, pincitas esta es la trompita en la parte de arriba esta es la trompita en la parte de abajo que trae otra pincita ¿listo? vamos a cerrar pincitas y después de cerrar estas pincitas pasamos acá esta pincita y pasamos acá esta pincita después de haber cerrado nos tiene que quedar la trompita así ¿listo? así nos va a quedar la trompita bueno esto va a ser la parte de arriba y esta va a ser la parte de abajo ¿qué vamos a hacer? aquí ya cerramos esta pincita esta piecita va ubicada así desde acá vas a coserla hasta acá ¿listo? entonces aquí vas a pegar esta piecita después de haber pasado toda la piecita aquí damos vuelta y nos va a quedar nuestra trompita así ¿listo? esta trompita la vamos a venir a poner acá a nuestra piecita ¿qué vamos a hacer? vamos a coger nuestras dos pincitas acá a la parte de arriba de la trompita y vamos a unirlas de esta forma pincita con pincita cosa que sacamos acá nuestra mitad ¿listo? entonces acá después de tener nuestra mitad la cogemos y venimos acá a la parte de arriba y vamos a cerrarla vamos a cerrarla toda acá ¿listo? esta parte la vamos a cerrar ya después de haber pegado tu trompita acá ¿listo? va a quedar este espacio entonces ya vas a coger y vas a pasar acá una sola pinza ya habiendo cerrado esta pinzita de la parte de abajo te va a quedar así ¿listo? así la trompita vamos a trabajar ahora la parte de atrás de ella entonces la parte de atrás de ella acá como observas es una parte con un poco más de volumen que esta va a ser los cacheticos esta parte que es un poco pues como más recta va a ser la parte que vas a unir ¿listo? bueno ya pasaste acá la puntadita entonces te queda así la cabecita ¿listo? mira la forma que te va a dar y ya vienes acá y vas a poner costura sobre costurita mira aquí te va a dar y ya vienes y pasas aquí pasas aquí la maquinita ¿listo? después de haber pasado la costura acá damos vueltica y aquí ya nos queda la cabecita de ella ¿listo? para nuestras orejitas ¿qué vamos a hacer? la puedes trabajar combinadita o la puedes trabajar en un solo tonito ¿listo? entonces acá está trabajado combinadita con suave tina vamos a pasar costura totalmente a nuestras dos piecitas ya nos queda nuestra orejita de esta forma esto es en cuanto a la costura de la carita para nuestro cofrecito de vaquita vamos a trabajar este cofrecito entonces aquí vamos a coger vamos a trabajar aquí con nuestra siliconita bien caliente ¿no? acá en la parte de el pantaloncito de él ¿qué vamos a hacer? vamos a coger más o menos como medio centímetro y vamos a hacer unos pequeños orificios tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba y aquí vamos a venir a centrar entonces tenemos en cuenta que aquí viene una pequeña unión cogemos aquí centramos ¿listo? para que nos quede igual forma y por todo este bordecito bueno vamos a hacer como esporágicamente por aquí por este espacio porque es donde vamos a tener que usar nuestra agujita entonces si ponemos nuestra silicona pues se nos va a dificultar un poco ¿listo? vamos a ir pegando y acá en la parte de la terminación vamos a poner bastante y vamos a poner un poquito aquí de nuestra silicona vámonos a ir a la parte interna hacemos un pequeño piquetico parte interna y cerramos cerramos que nos quede de forma uniforme aquí ¿listo? muy parejitamente así que nos quede acá uniformemente aquí vamos por la parte interna y vamos a poner buena silicona y vamos a ir introduciendo que nos quede bien pegadito acá al borde entonces necesitamos que la tapita pues nos ajuste muy bien ¿no? entonces este pequeño bordecito que sobra por acá lo vamos a quitar ¿listo? y vamos a jalar acá muy bien para que nos pueda ajustar la tapita entonces aquí ponemos para que aquí nos quede uniformemente y no breguemos pues en la en el momento de la tapita ponerla ya después de tener acá vamos a pasar a la parte de abajo y vamos a poner listo hacemos nuestro prensito y nos queda así la basecita para esta basecita vamos a tomar una piecita de un solo color deseado y lo trabaje con tijerita decorativa vas a poner aquí muy buena silicona ubicamos y ponemos acá muy bien para que nos quede una muy bonita terminación esta es la basecita de para lo que es la tapita que vamos a hacer vamos a tomar una circunferencia y la vamos a pasar acá a partir de esta circunferencia tú dejas un centímetro o medio centímetro entonces aquí vas a tomar buena en el centro vas a tomar buena silicona vas a poner aquí y ya aquí nos vamos a voltear y vamos a hacer por este parte del borde vamos a echar bastante aquí vamos a echar esporágicamente porque vamos a pegar nuestra piecita con con hilito entonces no se nos vaya a dificultar pasar la agujita de esta forma listo aquí aquí vamos a tomar nuevamente nuestra silicona bien caliente por este borde vamos a tomar bastante silicona vamos a jalar nuestra piecita vamos dando formita a la tapa mira aquí va sobrando este excedente no te preocupes que ya lo organizamos listo aquí a esta tapita voy a coger mi tijerita decorativa y sobre todo el borde voy a pasar haciéndole decoración a mi tapita ya nos queda nuestra tapita muy terminadita y venimos acá a nuestro cofrecito y la ubicamos listo ahora ahora vamos a tomar nuestro nuestro cuerpito este es nuestro pantaloncito vamos a ubicar la parte de atrás vamos a dejarla hacia atrás y aquí vamos a trabajar lo que son sus piecitos para sus piecitos son dos piecitas que vas a coser totalmente acá la parte de la plantillita y lo vas a manejar aparte de tu costura la parte de tu costura de es decir el cuerpito que vamos a manejar para él cierto entonces el cuerpito lo vamos a ubicar acá a partir de tu costura vas a manejar tus piecitos para tus piecitos vas a manejarlo yo creo que más o menos tú mira 3-4 centímetros de distancia para estos piecitos que tienes que hacer tienes que rellenar muy bien lo que es acá la parte del piecito de él para que te dé el volumen que tú necesitas así nos va a quedar los piecitos entonces nos vamos a venir acá yo lo voy a coger de frente pues para poderme guiar de lo que va a ser mis piecitos entonces aquí yo me voy a coger un alfiler y me voy a ayudar de él entonces aquí lo voy a ubicar tenemos en cuenta nuestra plantillita a la parte de arriba listo porque de pronto se nos pasa más o menos 4 o 5 centímetros lo que yo te digo que voy a hacer ya teniendo ubicado aquí mis zapáticos voy a pasar una puntadita invisible ya después de haber puesto acá puntadita invisible y haber pegado mi piecito voy a hacer lo mismo acá con mi otro piecito listo terminamos de pegar entonces nuestros piecitos vamos a trabajar estos son los pantaloncitos vamos a trabajar lo que es la parte de arriba bueno para la parte de arriba vamos a trabajar su cuerpito vamos a darle buen rellenito a este cuerpito listo qué vamos a hacer ahora vamos a trabajar el cuerpito aquí yo voy a cogerlo acá justamente a mi lado para ubicarlo bien lo vamos a coger con puntadita invisible vamos a asegurarlo antes de asegurarlo acá a él le vamos a trabajar esta esta franjita vamos a trabajarlo para qué es esta franjita va a ser las veces como de va a llevar como una braga mejor dicho listo entonces aquí lo vamos a trabajar desde acá de la parte acá y después lo vamos a pasar a decorar con una puntadita pues ya al final vamos a pasarlo a decorar con una puntadita listo pero entonces esta franjita la vamos a pegar antes de o tú la puedes pegar en el momento de la costura listo ya es como opcional después de haber cosido toda esta piecita ahora sí vamos a ubicarnos acá en el cuerpito en el pantaloncito de ella y vamos a coser toda esta piecita en una puntadita invisible entonces vas a coger lo que es parte del cuerpito y lo que es parte de la tapita listo vamos a coger cuerpito y tapita por todo alrededor de esta piecita ya ya después de haber pegado todo el cuerpito aquí que vamos a hacer aquí vamos a hacer como una puntadita vamos a pasar acá por la parte de la costura y vamos a trabajar una puntadita decorativa como para el pantaloncito que le pusimos ahí listo entonces con este hilito me voy a venir y voy a coger lo que es la tirita y lo que es el cuerpito pared decorando ya la puntadita que tú quieras realizar para decorar yo voy a hacer esta puntadita si vas a trabajar la misma puntadita la puedes marcar con tu marcador borrable o la puedes ir haciendo pues a ojito listo bueno ya tenemos aquí decoradito vamos a trabajar con estas tiritas listo vamos a trabajar con estas tiritas para él pero antes vamos a poner lo que son manitos y lo que es pues la cabecita listo entonces vamos a dejar acá un ladito esta parte del cuerpito y nos venimos a trabajar acá trabajemos las manitos bueno para las manitos vamos a trabajar unas manitos alambraditas trabajamos unas manitos alambraditas y cogemos nuestro rellenito y vamos a echar buen rellenito acá la parte de nuestras manitos ellas van bien rellenitas bien bien rellenitas aquí no a a aquí se me pasó coser las manitos la la verdad es mucho mejor coser todas las manitos cerrar bien la manito y después hacer una pequeña abertura pues sacar las manitos a los laditos listo como en este caso se me olvidó entonces vamos a hacer una puntada envolvente listo y aquí a nuestra manito vamos a coger con nuestra pinza y vamos a dar un pequeño piquetito este alambrito me quedó muy largo entonces vamos a cortar porque no necesitamos mucho alambre es un poquito para poderlo anclar a nuestro cuerpito listo en este mismo proceso lo vas a hacer con tu otra manito bueno aquí para nuestra cabecita del que vamos a hacer primeramente vamos a voltear un poquito nuestra piecita y vamos a ir a la parte de nuestra trompita vamos a poner un forrito listo entonces aquí yo voy a usar este pedacito que vamos a hacer aquí por la parte de abajo vas a dejar más o menos un centímetro dos centímetros para poder ingresar pues el algoncito siliconado y aquí por todo el bordecito vamos a ir cogiendo una puntadita aquí máquina todo el borde donde va la costura con mucho cuidado que no se te vaya a pasar para la parte del frente listo esta parte de acá que nos sobra vamos a coger nuestras tijeritas y vamos a quitar con mucho cuidado sin ir a cortar la piecita el excedente ya teniendo acá por la parte donde dejamos el espacio vamos a introducir nuestro relleno vamos a voltear nuestra piecita y vamos a ir introduciendo rellenito listo aquí ya nos queda lo que es la parte de la trompita ahora con otro poquito de relleno vamos a introducir acá la parte de nuestra cabecita de forma muy suave vamos a ir esparciendo no vamos a poner mucha cantidad de esta forma listo aquí ya con esta piecita que vamos a hacer vamos a pasar acá a la parte del cuerpito y aquí a esta base cita la vamos a cerrar un poquito con una puntada envolvente y vamos a trabajar aquí aquí vamos a trabajar la cabecita vamos a poner costuritas sobre costuritas listo si quieres coges una agujita un alfiler citó y acomodas tu piecita y te vienes acá para que no se te vaya a correr aseguras tu agujita y empiezas a poner una puntadita haces un pequeño doblecito hacia la parte interna hacia la parte interna vamos a poner un pequeño piquetico para que nos dé mejor la terminación listo y acá empezamos a ir pegando en una puntadita invisible nuestra cabecita al cuerpito y así queda acá lo que es la parte del frente del cierto vamos a trabajar lo que es la parte de nuestra boquita bueno aquí nos vamos a ayudar de unos alfilercitos para ubicar a un centímetro o sea de nuestra mitad vamos a ubicar un alfilercito y lo mismo a otro centímetro vamos a ubicar nuestro alfilercito esto es para ubicar nuestros ojitos vamos a hacer el hundimiento de nuestros ojitos bueno entonces para el hundimiento nos vamos a ir a la parte del cuellito y vamos a asegurar primeramente nuestra agujita y vamos a subirnos acá donde tenemos marcado nuestro ojito a a una milésima te vas a devolver nuevamente al cuello todo lo vamos a trabajar al cuello listo vamos a jalar mira cómo se va formando ahí nuevamente vamos a subir justamente ahí donde lo estás trabajando listo no te vas a ir para otro puntito sino ahí donde lo estás trabajando listo aquí ya trabajaste este ladito te vas a cruzar y vas a salir al otro ojito justamente ahí donde lo tienes marcadito sales listo te devuelves a una milésima al cuello todo lo llevas al cuellito listo te devuelves mira ahí ya empiezas a formar aquí lo que es esta parte del hundimiento del ojito listo entonces aquí ya tú con tu agujita vienes a acomodar lo que es bueno vamos a subir otra vez porque no subido sino una vez vamos a subir otra vez y ya con tu agujita vas a moldearle la carita salimos y vamos a asegurar aquí aquí ya él nos trancó aquí ya aseguramos y ya tú vienes a jugar acá con tu algodoncito a sacarle cacheticos a ella listo mire así ay que bella que va quedando aquí por aquí por aquí internamente venimos a asegurar nuevamente bajamos y aseguramos aseguramos y aquí vamos a trabajar bueno tú puedes trabajar ojito de botón o puedes trabajar ojito adhesivo ya es al gusto ponemos por aquí mire los puse al revés vamos a poner por aquí ojito 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 listo por aquí pusimos ojito que vamos a hacer vamos a trabajar trabajemos la carita y ya nos vamos a trabajar manitos vamos a trabajar le a las orejitas a él que vamos a hacer con las orejitas aquí ya tenemos nuestras orejitas vamos a hacer un pequeño piquetico hacia la parte interna listo vamos a asegurar acá primeramente nuestro hilito algo muy mínimo vamos hacia la parte interna para dar una buena terminación listo todo es para dar una buena terminación vamos a hacer una puntadita vamos a hacer un pequeño vamos recogiéndolo vamos a hacer un recogido a veces es un poco tedioso pero si se puede hacer listo con calma lo hagamos para que quede bien bonito en el momento en que lo pongamos allá nos vaya a dar una bonita terminación nos ayudamos de la agujita y vamos listo ya después aquí venimos y jalamos nuestra orejita para que nos quede así esto así nos va a quedar nuestra orejita que vamos a hacer acá nos vamos a ir a la parte de la costura allá la parte de la costura el centro de nuestra cabecita y vamos a ubicar nuestra orejita entonces tú te vas al centro de ella listo yo la voy a coger de frente para que se me facilite un poco más ubicarla y más o menos a unos dos centímetros dos centímetros voy a estar ubicando acá yo miro y voy a ubicar mi primera orejita por dónde la vas a ubicar por toda la costura por toda la costura vas a pasar puntadita cosa que te quede una puntadita en la costura y no vaya a perder la formita que le hiciste ahorita a ella de toda como como encocadita la orejita listo o sea no vas a perder esta forma que le hiciste a la vaquita que te quede muy bien cocidita o sea yo me paso acá para la parte de atrás y voy a pegar también acá pegando mi orejita listo mira así ahí nos va quedando nuestra orejita nos vamos aquí para la otra orejita vamos a hacer el mismo proceso y vamos a pegar bueno entonces acá ya medimos aquí ya te vas a tu otra orejita y vas a medir para que te quede bien ubicadita la orejita listo lo mismo la vas a poner sobre la costura o o o o o o o Gracias. Ya después de haber pegado acá nuestras orejitas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar nuestras manitos. Para nuestras manitos vamos a trabajarlas sobre un dedito, o sea, un centímetro de nuestra costura, de nuestro cuellito. ¿Listo? Puntadita invisible. Bueno, aquí aseguramos y vamos haciendo nuestra puntadita. ¿Listo? Bueno, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a hacerle a él como si tuviera una braguita. Para la braguita usé estas tiritas que yo decoré, tú puedes decorarla como desees. Entonces lo que voy a hacer es que aquí en la parte interna voy a ayudarme de un poquito de mi silicona. O si tú quieres vas a coser ahí. Y vas a ayudarte de un decoradito. Yo voy a usar un botoncito. ¿Listo? Acá con mi otra tirita. Yo levanto un poquito mi piecita. También lo puedes, lo puedes, lo puedes coser. Vamos a ayudar de este poquito de silicona. Pasamos acá y ponemos una decoración. Voy a estar poniendo este botoncito de decoración. ¿Listo? Y acá la parte de atrás me voy a cruzar. ¿Listo? Aquí me voy a cruzar. Listo. Pongo acá mi tirita. Y acá voy a hacer lo mismo. Listo. ¿Y qué voy a poner acá? Voy a poner otros botoncitos. Pero estos sí los voy a decorar bien bonitos. Que van a ir acá listos. Los voy a sobreponer. Y después sí los pego con una puntita de silicona. Para que se vea más bonito el botoncito acá. ¿Listo? Así. Yo voy a trabajar estos botoncitos. Que pues toca cerrarlos muy bien. Yo los ubico acá donde van las pinzitas de la boquita de ella. Si tú ya le quieres hacer una sonrisita. Pues entonces le haces. Le marcas acá una sonrisita. Yo lo voy a trabajar así de esta forma. ¿Listo? Aquí venimos con los pinzitos. Aquí ya vamos a trabajar un pinzito. Recuerde que la manito de ella viene alambradita. Entonces vamos a coger estos pinzitos. Y los vamos a acomodar. Aquí el alambrito. Vamos a doblar su manito. Porque con este fin es que se alambran sus manitos. De que se pueda ubicar muy bien de pronto el pincito. ¿Listo? Que no vayamos a tener inconveniente. Aquí venimos.